¿Qué tal amigos de iVariedad? Maluma, de 25 años, conoció a la modelo nacida en California cuando protagonizó su video musical Felices los 4 en 2017. La modelo Natalia Baruli confirmó al portal estadounidense Page Six la ruptura con el cantante colombiano Maluma hace un mes luego de dos años juntos. «Amo mucho a Juan Luis, Maluma, pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como artistas e individuos», dijo Barulich, de 27 años, en un comunicado exclusivo para Page Six en el que se refiere a el artista de reggaetón colombiano por su verdadero nombre. Maluma, de 25 años, conoció a la modelo nacida en California cuando protagonizó su video musical Felices los 4 en 2017. En ningún momento Natalia Barulich se refirió al supuesto romance con el futbolista Neymar, quien es el responsable de la ruptura, según la farándula internacional. Ambos fueron captados cenando en París. La relación de Maluma y Natalia parecía fuerte incluso cuando Maluma actuó en los MTV Video Music Awards 2018 y besó a una de sus bailarinas de respaldo en el escenario, detalla el portal. Barulich le dijo a TMZ en ese momento, «Hablé con él sobre su desempeño y le dije dos puntos son los ma. Todo vale, y tienes que hacer de esta una actuación inolvidable», y él hizo exactamente eso. En agosto, la modelo publicó una foto de la pareja saliendo juntos en Los Ángeles. Pero en octubre, Maluma fue visto con otra modelo, Winnie Arlowe. Una fuente le dijo a Page Six que Maluma y Arlowe, de 25 años, estaban bailando de cerca en el club nocturno de Nueva York a Pet Down después de su concierto en el Madison Square Garden. A principios de esta semana, la pareja cenó en el restaurante latino Blende Long Island City con un grupo de amigos. Arlowe alimentó aún más los rumores de romance el jueves al comentar con un emoji de corazón bajo la publicación de Instagram sin camisa de Maluma. Pero una fuente nos dijo que son solo amigos cercanos, refiere el medio de entretenimiento. Otra fuente le dijo a Page Six el viernes que el cantante está completamente soltero, mientras que el representante de Maluma declinó a hacer comentarios. La modelo Natalia Barulich se encuentra en boca de los medios y no porque deslumbrara por las fotografías que subió presumiendo su belleza en las playas mexicanas, sino porque la novia de Maluma le habría puesto los cuernos, nada menos que con su amigo el futbolista Neymar, lo que habría desatado la ira del cantante. Según los medios sudamericanos, la estrella del fútbol habría comenzado un romance clandestino con la joven, mientras que el cantante realizaba su gira mundial. Ese romance llegó a oídos de la estrella de la música urbana, quien dio por terminado el noviazgo. La misma prensa rosa señaló que el deportista aprovechó el viaje de Natalia por Europa para intercambiar mensajes por WhatsApp e Instagram. La unión entre Neymar y Natalia se habría concretado con una romántica cita, hecho que quedó evidenciado en una fotografía que fue compartida en redes sociales. Hace unas semanas, Maluma y Natalia se mostraban cariñosos en sus redes sociales. Oficialmente, no se ha finalizado la relación, pero el cantante ha borrado toda huella de la modelo en su cuenta de Instagram.